Empezamos con la pretemporada a mediados de febrero, con todas las categorías, menos con Mini, que empezamos a trabajar la semana pasada. Tenemos desde sub-12 a sub-16, primera varones y mujeres. Está bueno, por parte del Club Atlético Argentino, que hay categoría de mujeres, que por ahí es lo más tradicional aquí en los clubes de San Carlos, pero también hay varones, incluso en primera división. Sí, esta es una idea que veníamos teniendo ya hace unos años atrás y este año, bueno, además de las inquietudes que por ahí nos consultaban y querían, algunos varones, decidimos probar a ver qué es lo que pasa este año con una primera de varones. Hablando específicamente de primeras, sabemos que demanda un esfuerzo muy grande, tener la primera división. Bueno, me imagino que también para ustedes es una alegría tenerla en ambas categorías, en varones y en mujeres. Sí, la verdad que es un trabajo en conjunto que venimos haciendo desde hace años, como te dije, desde la sub-comisión para poder lograr unos objetivos que nos vamos proponiendo. Y la primera de varones y de mujeres es nuestro principal objetivo, tener la base y llegar a primera. Me decías también que arrancaron con Mini Volley hace poquito nomás. Sí, los días lunes y miércoles está desarrollando la práctica de Mini Volley con la profe María Pía Cabral. Sí, y bueno, las semanas pasadas arrancamos recién. Tienen un staff importante de entrenadores, no sé si querés mencionarlos a todos en las distintas categorías que están entrenando. Sí, tenemos, bueno, en Mini tenemos a María Pía Cabral, en sub-12, sub-13 a Dayana Álbera, en categoría 14 y 16, en Zurda Viera, Susana Viera, y en primera varones y mujeres tenemos a David Dennis. Están todos invitados, aquellos que se quieran sumar. Es un deporte que, bueno, sabemos que acá en San Carlos es histórico, pero además que está bueno, es un deporte que es realmente muy lindo. Sí, la verdad que, bueno, queremos que el Volley de Argentino crezca como se merece y es por lo que venimos trabajando hace tiempo. Así que esperamos que se vayan sumando más chicos, que los esperamos en las prácticas, toda la semana hay prácticas, así que bienvenido todo aquel que se quiera sumar. Gisela, ¿qué actividades, qué competencias hay por delante? Por ahí uno se queda con la primera, pero me imagino que también para las categorías formativas también se viene un año con mucha actividad. Sí, sí, la verdad que sí, arrancamos el fin de semana del 20 de marzo, arrancamos con la competencia de la Asociación Santa Fecina, en donde vamos a presentar las diferentes categorías que tenemos. Así que va a ser un año lleno de torneos abiertos también, de la asociación, que son algunos obligatorios de participar, y otros torneos que ojalá podamos afrontar en la parte económica, que está muy difícil para los papás, pero bueno, esperamos que puedan acompañarnos y poder realizar estos torneos. Hacer hincapié en poder participar en estos encuentros, porque bueno, también los chicos vienen de años complicados con todo esto de la pandemia, no han participado de muchos, y son realmente experiencias que les sirven mucho. Sí, la verdad que sí, esperamos que se active todo esto de nuevo, que es muy lindo para los chicos, que es muy importante el deporte para cualquier niño, así que esperamos que este año se normalice y que, bueno, sea un año con todo. La última, Gisela, cualquier interesado o interesada en practicar este deporte, ¿cómo tiene que hacer? Presentarse acá en el club, estamos todos los días, a partir de las 5 y media ya están las profes en las diferentes categorías, así que nos van a encontrar también a cualquier integrante de la subcomisión, nos pueden consultar, no hay problema, se acerquen al club y estamos acá para lo que quieran.